¡Hey! ¡Hey! Porque el support que trae Raftalia es exageradamente bueno ¿Cuál era el problema en su momento? Es que tenías que llevar un personaje que lleve postura y todo eso Y no había mejor opción clara para equipo de desconocidos Pero ahora tenemos Albedo Y Albedo tiene su postura que está bastante fuerte Porque Fitoria le da la oportunidad que Albedo pueda mantenerse vivo en el campo Porque tiene tanto daño que puedes derrotar mucho más rápido a Melivas Rey Demonio Entonces no te preocupes de que te estén quitando todo el rato la postura de Albedo Y se vuelva inutilizable en el campo que está finísimo Así que vamos a divertirnos con la Raftalia bufeada Hay que prestar atención a lo que hace la Raftalia Porque su buff no es que la haya modificado tanto Y lo que hacía su pasiva antes es que incrementaba la vida máxima de los aliados En un 300% de la defensa del héroe al inicio de la batalla Que siempre viene fino Y disminuye de los aliados el daño recibido un 30% Si en la batalla todos los aliados son del mismo atributo Esto de acá al final es lo que han borrado para el buff O sea que no tienes que llevar todo el mismo atributo Para poder estar utilizando a Raftalia correctamente con su pasiva completa Que está muy bueno Pero por coincidencias de la vida ahorita estamos llevando full mono azul Y es que justo Albedo es azul, Raftalia es azul y Anafita es azul Entonces Nanashi también es la mejor opción de desconocidos para la banca siempre Como que ahí se combinó todo justo para eso Pero imagínate, podrías combinar con diferentes cosas Gelda es desconocido, se usa más con demonios, es mejor y todo Pero ya es otro atributo que podrías utilizar, me refiero Así que la reliquia incrementa el daño que realizan los aliados en la batalla En un 40% si tenemos un aliado que tenga postura Entonces ponemos postura de Albedo primero Atacamos con Fitoria Pumba Y eso ya tiene 40% daño aumentado Así de free Y el tornadito Full wipe Full wipe Vamos Fitoria Full wipe Medio millón con carta nivel 1 Y las garritas cargadas Ahí ya tenemos la pasiva cargada que es donde se pone chetadísima Pero es que es una locura lo que hace Fitoria Y Raftalia También vamos a probar el daño Pero no es como que ella sea el personaje ofensivo de tu team Sería más el support y como se activa ahora Más fácil su pasivo Aunque con eso se activa igual Porque de ahí si vemos el buff de stats Está ok No es un super mega buff que ahora convierte a los personajes de la cola Como si hubiesen salido realmente el día de ayer No, porque Fitoria se encuentra la top 10 Dentro de los personajes más fuertes en tema de stats De CC Que Uh 46k es un buen daño Porque usualmente no pega mucho Pero está bien lo que hizo Raftalia Llevando el equipo en sus hombros Y me refiero, ¿no? Porque comparado con los dos nuevos, obvio Que tienen muchos stats Y están dentro del top 10 De más stats En tema de stats base, me refiero Ataque, defensa, vida Y todo lo que suma alrededor de eso La Fitoria y Blacklass están muy muy lejos Los personajes antiguos de collab No se acercan nunca a ello Aunque le den un buff Que es bien recibido Y lo agradeces finísimo No se llega a acercar Más bien, no me han dado otro tornadito Que es algo que no me gusta mucho Ahorita mismo Vamos a atacar ¿Qué? Creo que es A ver Primero 300k de vida 200k de vida Nice Creo que esta Creo que esta pega más fuerte en sí Es que no pega igual mucho La Raptalia Pero creo que esta más fuerte Igual se queda nada de vida Es imposible que no le lo rote Vamos, Raptalia Contra el Rey Demonio ¡Pumba! Adiós, Rey Demonio ¿Quién? ¿Rey Demonio ¿Quién? Fastidioso y Random este equipo con Elizabeth Porque ese escudo que le puso a Meliodas Random Y me fastidia No, me quita mi postura Ah No, 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 no Todavía Oh Pensé que ella tenía ya La tercera semilla de perdición con eso Albedo, Albedo Igual lo mejor sería siempre Enfocarte con tu Fitoria Con Meliodas O sea, contra Meliodas Para que así Tu Albedo pueda ser útil Realmente útil Ya que el problema más grande de Albedo No es que ella ya no sirva O ya no pega lo suficiente O no tanque lo suficiente Sino Que directamente le quitan La mejor parte de su kit La postura ¿Quién? Meliodas Pero si derrotas a Meliodas Más rápido De lo que pueden derrotar a tu Albedo Porque no va a estar Con los counters Fastidiando al enemigo Viene Finísimo El poder tenerla Y poder llevarla Aún Hasta el día de hoy Recuerden que ella fue Tan pero tan fuerte Que sacaron Tres personajes seguidos De Remover Postura Tres Y la anterior collab También con la Hayuri Como para ya que sea Cereza sobre el pastel Pero daba igual Tuvimos a Elizabeth Luz Meliodas Rey Demonio Y una collab Con un personaje Que tenía Infinito Remover Postura Fue todo Para poder hacer un counter Pero Revive con la Vitoria Gilda Y Zeldris LR La verdad que Lo que más Se utiliza es Rey Demonio Te da el tanqueo suficiente Como para ser fastidioso Si no derrotas En dos turnos El Rey Demonio Puede remontar la partida El mismo Vamos a ir con calma A ver si tiene comida de evasión No A ver ese daño 21k Comparen ese daño Carta nivel 1 Con este daño Carta nivel 1 De Fitoria Por ahí van Por ahí van Cerca cerca Por ahí van Y eso que Fitoria Ya saben Tomen en consideración Siempre Como activar correctamente A la Fitoria A partir del segundo turno Es donde deberías ver El tremendo daño Porque activas recién Su pasiva Si lo haces correctamente A partir del segundo turno Pero para ser primer turno O sea No es decepcionante No es decepcionante No es como Glass Tal vez No Es que Glass es diferente Porque es más single target Creo que el golpe en área Sigue estando meta Desde tanto tiempo ya Sigue estando meta Vamos a ir así Y creo que hacemos full wipe Si es ahora No tiene nada de vida GG A ver el daño otra vez Raftalia Ya Con crítico 25k Respetable 340 Casi casi 340 Y el Rasengan 180 Adeus Meliodas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Collab Oye verdad Collab pura Raftalia Fitoria Albedo Nanashi nada más Es el que siempre entra Como comodín En todos los equipos De desconocidos Ahora que solo queda Elizabeth Tenemos ventaja de atributos Así que Vamos a probar Mira si Si derrotamos con el ultimate ¿Qué tanto daño podemos hacer? Que me salieron unos cuantos dupes De Raftalia Aparte que la están regalando Están regalando una Raftalia Están regalando Una Kizuna Por si no las tienes Y no quieres Se sumó en la collab Vas a terminar con una Kizuna Y una Raftalia De todas formas Así que está muy bueno Regalaron ese dupe Y me salió en el banner No es que la buscaba tanto Vamos a ver primero El daño que hacemos con sus cartas 20K Contra Contra Elizabeth 61K Y eso que tenemos La postura del Beo Recuerden que necesitamos Tener la postura del Beo Para activar correctamente A la Raftalia Así que Vamos a probar El daño Se va a curar Lo bueno de esto Es que no se va a comer El counter del Beo Porque si no el Beo One shot ya está Elizabeth Vamos a probar A ver A ver La Talia Tú misma eres Con la espada La espada de Nofumi ¿Qué fallaba ahí? ¿El crítico? ¿Pegar un crítico? ¿Con esto sí? Uh 113.000 Pegando Por fin Ella no es main daño Por más que sea la espada De Nofumi No es quien te va a hacer daño El team Equipo clásico De Seven Delicines Creo que lo peor que nos puede salir Son cartas de Albedo Porque al final Tienes a Arbus Tenemos que cargar a Fitoria Y confiar que nos salga otro tornadito Ese es nuestro único Gran plan Si no atacamos con Lo malo no Lo malo Que no estoy diciendo que este ahora Sea el mejor equipo Para ayudar con Fitoria No creo No creo Es que tenemos que Gastar la carta sí o sí Del ataque en área De Fitoria Para poder cargar su pasiva Al segundo turno Y es que si no cargas la pasiva Esto es lo que les decía Es mal RNG Si no cargas su pasiva Para el segundo turno De Fitoria Uh Comete ese counter Nice No No llegas a derrotar Melio Te haces muy lento En el equipo Y te esperas Hasta el tercer turno Para poder derrotar Y todo eso Ya es muy tarde Hasta ese momento Ya es muy tarde Tiene que ser muy rápido Por lo menos Segundo turno Y hacer Tu chamba No quita el counter No pasa nada No pasa nada Y ahora No sé si alcanzará el daño O sea Los golpes En el traje Si son muy buenos Pero no sé Si alcanzará el daño Vamos a probar Fitoria Tú misma eres Nice 100.000 Uno más Uno más 40% defensa Reducida Crítica Y Raftalia Tú misma eres Oh 10 No sé cuánta vida Habrá tenido Melioza ahí Pero Hizo 10k De daño O sea Igual Igual pudo haber tenido Muy poca vida Un 11k Y no derrotábamos No Pero Raftalia no nos falla Uff Tremendos rank ups Tremendos rank ups No me asusta mucho El ultimate Goater No me asusta mucho El ultimate Goater Así que no me tengo Que desesperar Tenemos full personajes Azules Y él es rojo No me tengo Que desesperar Pero si podemos Derrotar Tal vez 100.000 Uh El tornado Es que tiene arbus No No Creo que no Oh sí Full wipe Menos merlin Ah 100k Cada uno Nada más Uh Qué tanque eso Qué tanque No Mi culpa Mi error Mi error Mi culpa Me emocioné Me emocioné Me emocioné Me emocioné Me emocioné 1 de 6 Si tendría más dupes En la fitoria Lanzaría el último Y la situación Que esté bloqueado por arbus Goater cae Es un super counter Oh Problemas 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 Pensé que caía con ese counter Aunque sea Nice Nice Si tanqueamos el último De goater Yes GG's G GG's Podremos derrotar A van Aunque sea Vamos a ir así Estamos bloqueados por arbus Entonces no tengo mucha confianza Oh 4k 4k de daño De reptalia Vamos al bedo Eso lo subió Confiamos en fitoria Bloqueada por arbus 1 de 6 O sea 300.000 Bloqueada con arbus Si no estábamos bloqueados ¿Cuánto pegamos ahí? Del doble Por lo menos Por lo menos El doble Por lo menos Me gusta mucho Que el ultimate En pocos dupes Te beneficie muchísimo El daño Igual Igual Si te salen dupes Dáselos Vale la pena un montón Pero Te beneficie muchísimo El daño Nice Te encargas Te encargas Raftalia Te encargas Te encargas Te encargas Te encargas Es mi culpa Es mi culpa Por confiar en ti No es tu culpa Tranquila Es mi culpa Por confiar No debí No debí Por favor Albedo No caigas Ahora No sé si El ultimate llega a derrotar Pero tenemos que intentarlo Porque se cura Bastante Es muy tanque Y además Tenemos desventaja De atributo 14k De defensa 240.000 De vida Lo tenemos que probar No nos queda de otra Y si fitra No derrota Tenemos tornadito Para el siguiente turno Pero yo creo que es Yo creo que sí Yo confío en Rastalia Tengo unos cuantos dupes Ahí en el ultimate 69 69.000 Nada más Gracias Fitoria Por existir Y Rastalia Bueno No te puedo decir nada Porque ya lo he estado diciendo Ella no es tu main daño En el team Vamos una más Contra desconocidos El equipo de Gela Si me gusta bastante Porque al final Para cargar correctamente A la Fitoria Tienes que atacar en área Entonces Gela No es que sea un counter Y ahora ya no funcione La Fitoria Pero te digo que El bombo como que te protege Contra otras Fitorias Y también te protege en general Con golpes en área Podría llevar Albedo Fitoria Gela Una cosa así Está bueno También está bueno Buen daño Para primer turno Y si sale un tornadito más Vamos El RNG hoy día Me ha estado tratando Pero con cariño Ned Marvel está viendo Ned Marvel está viendo la cuenta Está viendo las partidas Porque sé que nos está atacando Con cariño Super counter No hay crítico No hay crítico ¿Aria? Ah sí Aria Rasengan Super counter No hay crítico No hay crítico Tienen la Nashi Así que no culpo Que Albedo falle los críticos Pero buen tanqueo Buen tanqueo Sí o sí Eliminar A Gela Así nos quitamos la corrupción Tenemos postura Para protegernos De Fitoria No creo que pueda One shotear la Fitoria Al Albedo Con carta sin el tarje Le va a pegar muy fuerte Pero no creo que la one shotee Sí o sí Nos encargamos Adiós Creo que fue overkill Ahí No sé si derrotaba Con solamente el tornado Así que no quería jugármela Oh Uno de vida Gouter Y ahora sí no puedo decir Si es que me faltaría una skin Porque en este momento Mi Fitoria está con todas las skins Ahorita mismo Sí tiene todas las skins Hemos traído todas Al canal en pvp Combinación Checate combinación Checate combinación Nivel 3 Uh No sé No Albedo cae No Se cura todo Se cura bastante GG's Buena carta nivel 3 Pero GG's